Muy buenas noches muchachos, vamos a hacer una pelea limpia, escuchen y repiten la voz de mando en todo momento, no se golpeen por la nuca, tampoco se golpeen por la espalda, los golpes tienen que ser de aquí para arriba, ¿entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Choque los guantes y buena suerte. TRIFAMILY les anuncia la acción del primer asalto. Bueno señores, vamos para uno de los combates más esperados de esta velada botística que presenta la empresa John Botching Promotion, Franklin de Paula, República Dominicana, Gilbert González de Venezuela, una gran prueba para el dominicano, representada por la empresa Dominibotching, que preside el buen amigo José Rolandigua, es una gran prueba para el dominicano, porque este Gilbert González, óyeme, que récord, 18 victorias, 4 derrotas, un empate, 13 knockouts. Y estamos hablando de que Franklin González apenas tiene, de Paula apenas tiene 6 combates. De guardia zurda, el venezolano veterano Gilbert González. Aquí este es nuevo, el título fue de Caribe de la AMB, 118 libras. 112 libras, perdón. ¿Qué tú conoces de este González, Héctor? Sí, y veo a Rafael Borón en su esquina, Rafael cuando sale con esos boxeadores de Venezuela hacia por acá, es para ponerlo con el que sea en el mundo. Salen bien preparados y salen a dar buena batalla. Este, mira, es uno de los grandes prospectos, el gozo dominicano, este muchacho, Franklin de Paula, hay que aprenderse ese nombre. Claro, él tiene que pasar esta prueba. Ya se ha alcanzado un nivel con el mini Pac-Man, con Héctor Luis García, con, vaya, con varios boxeadores, pero hay una camada a medio camino muy buena y él forma parte de ella. Santillán también pudieran mencionarlo. Bueno, Santillán un poquito más atrás, pero también un gran boxeador este Santillán. Con buenas opciones de convertirse en campeón mundial. Pero este, Franklin de Paula, pienso usted de la defensa hermética. Vamos a ver, estamos en el primer asalto. Un muchacho muy educado, muy trabajador, me gusta mucho eso de parte del dominicano Franklin de Paula. Usted lo identifica fácil, el del mechón. Patalones blancos y morados. Pero patalones, bueno, que también tiene morado y blanco el venezolano. Sí, sí, sí. Por eso digo lo del mechón de los guantes azules, ese es el dominicano Franklin de Paula. El mechón del otro lado, cuando lo ves desde este ángulo, es otra persona. Sí. Reiterado los saludos para el buen amigo José Sánchez, gran comunicador de la República Dominicana, un técnico de los más calificados. Te deja de un golpe en la nuca, el peleador venezolano. Se va a utilizar su distancia, el dominicano. Y aquí se nota que tiene pues cierta ventaja en alcance y estatura. Sí. Que le pueden permitir demostrar que sabe utilizar la distancia. Vamos a ver ya este primer round a punto de concluir. Bueno, queda mucho todavía. Medio, medio, o sea, medio minuto. Esta es la pelea número 13 de las 16 de esta noche. Ahí no hay caída oficial, hubo un resbalón. Un resbalón. Y se entiende, esta es la pelea número 13. Desde la cartelera anterior hasta acá, Chuan Boxing Promotion está utilizando las lonas del material más caro que hay, de cambas. Y esas son las que permiten que no sea un plástico. Un mejor agarre. Sí, permiten que un mejor agarre, a pesar de que se haya vertido mucha agua en ambas esquinas. Eso es algo importante, la calidad en todo el sentido de la palabra y las cosas. Así es. Y aquí hemos mejorado mucho en ese sentido. Con una lona de plástico después de 12 peleas, ya hay demasiada agua en el río y hay resbalones constantes, pero aquí no hay ese caso. Vuelve Máximo Soriano, síndico 2024-2028. Zona Sport, su zona de confianza. María Suárez, diputada 2024-2028. Three Family. Y el gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Deportes, hacen posible este espectáculo. Gracias también al nuevo diario. A Wim, que está presente aquí. Miki, regidor 2024-2028. ¿Quién es la acción del segundo asalto? Dicen La Parita. La Parita. Y para los que no entienden, de La Parita es como aquello que te detiene. Es La Para. Aquello que te frena. Que hace que no avances más de allí. Pero como él es de pesos menos pequeño que el que apodaban La Para, a este le dicen La Parita. Y él no es Mozart. Hay un famoso artista aquí de nombre Mozart La Parita. Bueno, lo dijo Héctor Luis García. Aquí el verdadero García soy yo, no Ryan García. Y de verdad le hizo mejor pelea a Yerbota Davis. que el famoso Ryan King García. No está muy cómodo La Parita frente a este zurdo. Es que poca oportunidad de pelear con zurdo. Sí, 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 sí. Hay muchos managers que evitan peleas con zurdos. Hasta que no tenga ya más de 10 victorias por aquí. A Franklin de Paula con 6 peleas. Invicto a las 6 por knockout. Le da la confianza suficiente a sus manejadores para ponerle este zurdo en frente. Y un zurdo de experiencia. Sí, eso es. Por eso te preguntaba que si conocías a este muchacho. Eso no deja de ser un riesgo hoy. 23 peleas. Tiene Gilbert González. Sí. Contra 6. Sí. Ahí conectó muy bien al cuerpo la parte. Ha conectado buenas combinaciones al cuerpo el dominicano Franklin de Paula. ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡No! ¡No! Bueno señores, estamos en el asalto número 2 El Dominicano marcando la pauta Ha estado muy activo el Dominicano Es rápido La parita Franklin De Paula Y es que las 4 peleas que ha perdido el peleador venezolano Han sido ante boxadores de muy buen récord La primera vez que perdió fue contra Daniel Valladares Que tenía 18 ganadas y una sola perdida Bueno Después peleó con Eric López que tenía 13 ganadas 4 perdidas, un empate, récord muy positivo Muy ganador Después con Ricardo Sandoval que tenía 16 ganadas Y una sola perdida Y la última derrota que tuvo fue contra el invicto Tobías Jeremías Reyes Invicto en 10 combates No pierde con cualquiera Sí, sí, sí O sea, es un rival de mucha consideración Mira, es un gran riesgo el que tomaron los manejadores de este muchacho Así como el riesgo que tomaron y que vimos hace un rato Cuando peleó contra Gallinita El peleador puertorriqueño Brian Pérez Sí, 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 sí Pero también En el boxeo Mira, el mejor ejemplo de eso es el Mini Patman Rápido lo pusieron a un buen nivel Y míralo ahí donde está Campeón mundial Dice un famoso cantante de aquí Llamado Peña Suazo Peña Suazo El de la banda gorda El éxito del valiente Bueno Ahí avanzando el dominicano Tratando de marcar el paso Tranquil de Paula Buena la combinación de Paula Pero repostó ahí el venezolano Y salió de la cuerda Que es lo que le conviene Porque ya estaba de Paula Tratando de atraparlo Allí contra las cuerdas En una esquina Y salió tirando Saludos para Oscar Núñez Oscar Núñez Franklin de Paula Es muy habilidoso el venezolano Vamos a ver Estos venezolanos generalmente Traían buena carrera De boxeo amateur Boxeo aficionado Este señor ha ganado 18 como profesional Como dije Ha perdido 4 Ante gente de muy alto nivel Eso es importante Saludos para Están Peña Que está pendiente Gracias por tus comentarios En nombre de Héctor Y un servidor No se decide de Paula No toma mucha confianza Contra este zurdo Cuidado que es ahora El venezolano Que trata de meter Contra las cuerdas Trata de acorralar Al dominicano El dominicano No muy acostumbrado A caminar la distancia Su combate ha sido Por knockout Que es otro riesgo Héctor Nunca ha caminado La distancia Y el venezolano Que si ha ido Un poco más allá Seguramente Pudiera Tener recursos Y mañas Que le ayuden A sobrevivir En asaltos Más avanzados Ahí pensé Que se habían chocado Las cabezas Pero no fue así Rosaron Rosaron Pasaron cerca ¿Sabes lo que me ha gustado De este evento? Que la gente Se lo está disfrutando En su casa Y aquí Lo presente Me han gustado Muchas cosas De este evento A jugar A jugar por la interacción Del público Y el público Se ha metido En los combates Ha habido peleas De mucha emoción Hubo boxeo femenino Y la gente Lo disfrutó al máximo Y en esta ocasión Estamos viendo Nombres que van a dar Mucho que hablar En el versículo No hay duda De que Yo pues veo Al dominicano Delante Pero todavía Todavía falta mucho camino Por recorrer Apenas vamos Para el asalto Número 4 Oscar Núñez Saludos para Oscar Núñez Sí Me informa Oscar Núñez Que mañana Tiene una actividad En Santiago En Santiago Mañana hay actividad Ahí estaremos Sí Gracias a Oscar Núñez Vamos para el próximo round De esta pelea ¿Cómo era la pelea? Esto cerrada en que yo veo Ligera ventaja para el dominicano Franklin de Paula Estaba tratando de tomar más experiencia En esta carrera profesional Está en su séptima pelea Ha ganado las seis anteriores Mira que bien Entró ahí Y conectó Franklin de Paula Sí La pelea es pactada A 10 Así que tiene tiempo todavía De ir ablandando A ese venezolano A ver si lo saca Antes de tiempo Porque recuerda Porque recuerda que Franklin de Paula Tiene todos sus triunfes Pero no, Cao Sí Está metiendo la mano Con más frecuencia ahora Está llegando más Más frecuentemente Y con más precisión Observa Qué bien Acumula al rival Para castigarlo Bueno y animado el público aquí Con la demostración de la parita Me gusta que también Cada boxeador tiene su grupito Que lo sigue Y que lo anima Sí Y eso incluye a las boxeadoras también Sí La boxeadora pues Y no hablo solamente de la dominicana La haitiana también trajo su grupito de gente Sí 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 Las dos El público estaba dividido Open 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 Ha sido un buen asalto este Para el dominicano Pero mira que bien Ahí el venezolano Pega y sale Pega y sale Buena derecha de parte del dominicano Recta la mandíbula Y va para encima Sí Se queja del golpe en la nuca El venezolano Pero no vimos nada de eso Nada Además soy enemigo de los golpes en la nuca Y cuando los veo los hago notar Pero en esta ocasión no vi ninguno Ahora sí se queja de un golpe bajo El venezolano Estamos en el asalto número 4 Recuerden que la pelea está apactada a 10 Ahora Mira en los movimientos Este muchacho Este venezolano Es un gran boceador Oye una prueba Grande Grande Para el dominicano Franklin de Paula Y cuidado que este venezolano Está en preparación para los 10 rounds Sí No y aquí tenemos Cada experiencia de boceadores venezolanos Que No han derivado mucho prospecto Mira mira La repetición Que bien conectó ahí El dominicano Franklin de Paula Es muy preciso Franklin de Paula Y mide bien con su izquierda Antes de hacer llegar la derecha Ahí está la prueba Que recta Tan clarita Al rostro de su oponente Viene la acción del quinto asalto Muy en breve Puede apactada a 10 Bueno luego de este encuentro Subirá el ring Kenny de León De República Dominicana Contra Anderson Denner De Brasil Vicente de la Cruz Cariñosamente Es el hombre que está en la esquina Del dominicano Juan Juan es el number one Ahora mismo aquí Lo veo en las esquinas importantes Ha estado en la esquina De Javier Fortuna Del Mangú Valera De Jason Rosario Lo conozco hace muchos años Porque recuerda que Él nos entrenó Por mucho tiempo A Evans Pierre El goceador de la compañía El haitiano Que estuvo viviendo un tiempo Después de haber hecho carrera Y desmontado en Panamá He hecho unas 20 peleas por allá Se vino a República Dominicana Así es Muchacho muy trabajador Este Vicente Y un gran trabajador Mirá los movimientos A la sur El dominicano ahora Mirá que bien Mirá Ey Haciendo gala De buen bocheo El dominicano Franklin Se cuadra a la derecha Ahora Me gustó mucho Lo que vi de él A la sur De esos movimientos Cuántas condiciones Tiene este muchacho Hay que aprenderse bien Ese nombre Franklin de Paula El pupilo De Dominic Bochy La empresa Que fundó Nuestro querido Y siempre bien recordado Rafael la Antigua Papín Papín la Antigua Sí Bueno Muy amigo De De Jack Chapp Es el que llevaba Atrás de los dominicanos A la cartelera En Haití Y de Robert De Robert ¿Y cómo está Robert? No he visto a Robert En este viaje acá Tampoco lo vi en el de La cartelera de febrero Tengo día que no lo veo Sí Tengo que escribirle a Robert Porque Ayer que pregunté Por mi amigo Freddy Castillo Resulta que falleció El sábado pasado Hay que sonarle Las 10 campanadas En la pelea principal Ahora La verdad que Me golpeó mucho Esa noticia de Freddy Sí señor Bueno aquí un resbalón Franklin de Paula Presentando buenas credenciales Está en una gran prueba Y el público lo entiende Sí El público sabe Que está en una pelea complicada Sí Y que hay que dejarlo Fluir Hay que dejarlo evolucionar Qué arque desarrolle Mira ahí Siempre va hacia adelante Y con dos movimientos Como dos movimientos Este Es buena La combinación del dominicano Sí señor Lo sintió el venezolano El dominicano Sigue el ataque Se amarra El venezolano Y no es para menos Desesperadamente Se amarra Cuidado Se está acabando Este asalto Pero fíjate Lo que pasó ahí Viste como tiró A pesar de De venir de un castigo Fuerte Señores miren Yo quiero destacar El gran público Que hay aquí Un buen público Y metido en las peleas Muy metido en las peleas Sí mira Una de las carteleras Que ha contado Con mayor cantidad De público Ha sido esta Definitivamente Aquí Tengo algunas repeticiones Del desempeño De Franklin de Paula Que ganó claramente Este asalto Más claro Que los anteriores Ahí está Cuando lo tuvo A su merced En esa esquina Pensé que lo sacaría Pero cuando vi El reloj de la esquina Ya quedaban Muy pocos segundos Así que la campana Jugó a favor Del peleador venezolano Que como dijimos Desde el principio No es relajo Este no fue un regalito Que le trajeron A Franklin de Paula Bueno mira Mira dos campeones Dos campeones Y un Y un olímpico Que no vamos a mencionar El nombre Y un olímpico Sí Qué buena foto Ahí está No había visto El mini Paco Llegó hace poco Sí estuvo aquí Incluso Pasó brevemente Por aquí ahorita En un momento Que tú estabas allá arriba Es que este es un boxeador Que disfruta mucho Con la fanaticada Y la gente Lo aprecia mucho Y se entretiene mucho En el público Bueno mira Lo que yo decía Mientras tanto Sigue la chión Aquí estamos En el asalto Número 6 Y la pelea Está a mitad de camino El dominicano Franklin de Paula De espaldas Sus televisores Hasta el momento Va transitando bien No es que ha sido Cómodo el tránsito Héctor Pero yo pienso Que él ha salido bien Hasta el momento No sé qué opinión Tú tienes Y yo realmente No puedo Criticar al peleador Venezolano Es un boxeador De buen nivel Claro Y está dándole Qué hacer Está poniendo a pensar A Franklin de Paula Y eso es lo que necesita Un boxeador Que tiene 6 peleitas Claro Alguien que lo ponga a pensar Que lo haga desarrollar Que lo haga caminar A salto Como este Que ya lo lleva por el sexto En una pelea pactada a 10 Lo que pasó con Caipo Gallego Que el rival Le permitió El caminar Varios asaltos Sí Y al final Obvieron el resultado Que querían Vamos a Digo aquí El nivel Obviamente De este venezolano Gilberto González Gilber González Es superior A la del dominicano Jairo Burgos Sí Pero es algo parecido Y esta es una pelea A 10 A 10 Créanme Dar el salto De 4 asaltos A 6 Es un abismo Lo que hay que brincar Uno dirá Dos asaltitos De 6 a 8 Para luego llegar A esto de 10 Y luego los asaltos De campeonato Que dicen Ahora 10 11 12 Observen los ángulos En las piernas Del dominicano Hace muchas cosas bien Claro Tiene que seguir aprendiendo Todavía Pero Es un muchacho Que Tiene un mundo por delante Y salió de la esquina Porque lo estaba intentando Atrapar allí El peleador venezolano Ahí está Franklin de Paula Hasta el momento Está pasando Con buenas notas Su echando El clean Cuando tiene que intervenir El referido Es Maylin Valdez ¿Cuál le azura El venezolano? Y en una cartelera De muchos knockouts En donde Franklin de Paula Es un hombre Que ha ganado Todas sus peleas Antes del límite Hay que tratar De hablar de la esquina Y que no se desespere Que no trate El knockout viene solo Como dicen Y mucho menos Ante un hombre Como este Wow Señores Hay que observar Los movimientos De este venezolano Se queja de golpe En la nuca El de Venezuela Y el árbitro lo vio Y le hace la advertencia De Paula Vuelve el volado A la cabeza Por parte del venezolano Que todavía sigue Hablándole al árbitro allá Se queja de golpe En la nuca Se acabó el round Bueno Finalizó el asalto Número 6 Vamos Vamos a ver Entonces Piensen ustedes Y yo pienso Que hoy se le acaba La racha de knockout De Paula Porque yo veo Este venezolano Muy fresco Perdiendo round Por round Pero muy fresco Tu sabes que El se esta quejando Y no es de tener Cierta razón Pero tambien Que el se baja mucho Si Bueno Vamos para el asalto Número 7 Según lo hace saber La bella modelo Se ha contratado En el dia de hoy La empresa Acción del séptimo Como bien lo decía Franklin Pelea número 13 De la noche Son 16 16 Estamos en las peleas buenas En las mas importantes Por lo menos Donde se separan Los hombres Los muchachos Esta por ejemplo Es de 10 asaltos Creo que es la primera Que me ha tocado anunciar De 10 asaltos Esta noche Y ya es la 13 Del paquete Mira Es que ya estamos En la franja Donde se separan Los hombres Los muchachos Este es al asalto 7 Yo no veo a este venezolano Ni respirando agitado Ni cortado Ni inflamado Yo pienso que este hombre Se va a ir a la distancia Bueno Eso es lo que pinta Pero El nocavo en el boceo Es como el honrón Si Es cuestión de adivinar El lanzamiento Y hacerle swing Con ganas Y este muchacho La parita Ya está recibiendo Un poco de ánimo Del público Que sabe Que necesita Algo de motivación De estímulo Eso siempre es importante Ahora lo que si yo entiendo Héctor Y amigo televidente Es que el dominicano Está dominando Si de eso no hay duda Si me preguntas Que asalto le daría Al venezolano Me quedaría pensando No creo Que por el mínimo Margen que sea Le vaya a dar un asalto De lo que he visto hasta ahora Pero ha sido Ojo Ha sido un buen oponente Como no Y ha hecho caminar Round tras round A un hombre acostumbrado A noquear Si señor Eso es así Los movimientos De la parita Y es que Estuando sin promoción Se ha tomado el riesgo De traer peleadores De experiencia Si Para los jovencitos Indictos de ellos Eso es importante Estamos ya En el asalto Número 7 Señores Ya La pelea Es adulta Observa que por el momento Es el venezolano El que toma la iniciativa El que ataca Confunde un poco A la parita Bueno señores Este asalto Ya presentó En su segundo En su minuto final Parece que por lo menos Se ha inocado No será aquí Hace bien Estirar y salir De allí De Paula El venezolano Hace rato Está con ganas De acorralarlo Y no es fácil O sea no es conveniente Un hombre de tanta experiencia Ahora que se queja De golpe en la nuca Fue de Paula Bueno un golpe cortito Ahí Aunque no llegó Con mucha fuerza Colocado por el venezolano Y se va Otro asalto más El séptimo Bueno otro asalto más Que yo entiendo Que el dominicano Llegó la mejor parte Pero Recuerden que nosotros No somos jueces Los jueces Al fin Son quienes deciden El que ganó O el que perdió Vamos para el asalto El número 8 A ritmo de merengue Aquí en el pabellón Un desgrima Vamos a ver Bueno yo creo que hay Ahora si ya Estamos en el asalto número 8 El dominicano Franklin de Paula En su gran prueba Algo que me ha gustado Luce con buen aire Todavía el dominicano Franklin de Paula Estamos hablando De un hombre Que no había Caminado muchos asaltos Bueno de hecho Todas sus peleas Todas sus victorias Han sido por la vida Han sido por la vida Ahí está Franklin de Paula El dominicano de espalda El dominicano de espalda De espalda a sus televisores Es el hombre que ha estado Marcando el paso Durante todo el trayecto No sin antes reconocer Que ha sido un excelente rival Este venezolano Gilbert González Lo ha puesto a trabajar Yo creo que Hasta el momento Ha sido Ha aprendido mucho Este Franklin de Paula Buen golpe Ahí de espalda El dominicano Tiene contra las cuerdas Pero Rápidamente Se amarra Inteligentemente Se amarró Dice el buen amigo Miguel Sansú Que es buen bochador Este de Paula Y yo lo creo Dice Mendy Castillo Que ha sido la mejor Pelea hasta el momento Una de las mejores Definitivamente Porque han habido Buenas peleas Finaliza el asalto Número 8 Bueno Asalto número 9 Es el que viene El penúltimo El penúltimo asalto Asalto número 9 De la pelea Que ha sido pactada 10 Mira Algo importante Héctor Es que los dos Lucen bien Fresco En buenas condiciones Así es Después de esta pelea Vamos a tener Una entrevista En inglés Con Jaipo Gallego El que debutó hoy Por eso va a ser Después que anuncie La pelea que sigue Vienen los tres eventos Más importantes Se anima al público ahora Y tratando de ver Y tratando de ver Como su ídolo Mantiene su racha De knockout Y no solamente Se mantiene invicto Le está ganando La pelea Claramente Que el dominicano Debe estar encima De la tarjeta De los huesos Asalto número 9 Yo entiendo que Esta pelea pinta Y tú lo habías dicho Tú lo habías dicho Va a A terminar Estamos en el noveno La pelea es pactada A 10 Y por lo que he visto De los dos Pudieran pelear 20 asaltos Y va a ser lo mismo Este venezolano Tiene recursos Tiene bañas Para sobrevivir Aunque no tiene Con qué superar Round por round A Franklin De Paula Ya entró En su Minuto final Este asalto Muy buena A la derecha Ahí del dominicano Pero la respuesta Del venezolano También Después de esta Vamos a tener Una pelea internacional Entre República Dominicana Y Brasil Sí señor Ahí veremos A Kenny De León Contra Anderson Denner Señor Y después de esa La revancha Esperada Entre Ángel Cruz El crudo Y Ángel Yomal Mateo Arias Pelearon una vez En Puerto Plata Bueno Finalizó El asalto Número 9 Vamos para El capítulo Número 10 Pero habíamos advertido Que esta pelea Parece que va a terminar Claro Falta mucho todavía Cualquier cosa puede pasar Pero Me parece Que tendremos que esperar La decisión de los jueces Para conocer el ganador Ahí está la esquina De Franklin De Paula Encabezada por Vicente De La Cruz El famoso Queen Juan Vamos para el asalto Número 10 Les anuncia Último El décimo El último asalto Bueno Asalto Número 10 Y El público Muy animado No me gustan eso Esas entradas La derecha La derecha Del dominicano Se sigue quejando De que está recibiendo Golpe en la nuca El Venezolano Vamos a ver Este es el último round Yo creo que El venezolano Quiere ganar Tiene que apurar El paso Ahí lo hizo fallar Muy bien El dominicano Ahí el Venezolano Tratando de conectar Este Franklin De Paula Sí En la queja Del venezolano Falta minuto y medio Ahí tratando de avanzar El dominicano Pero No hay mucha novedad Bueno ya va a entrar En su minuto final Vamos a ver Si se produce El nocavo No creo Que vaya a haber Nocavo en esta pelea El clean Cuando tiene que intervenir El referee Ahí tratando de acorralar El dominicano El venezolano Gilbert González Medio minuto De acción Y E insisto Insisto en que esto Pues Tendrán que decidirlo Los jueces Pues ya Faltan Aproximadamente Diez segundos Para finalizar Este gran combate Saludos para Jairo Sánchez Bueno finaliza el encuentro Y En breve Estaremos conociendo El ganador El abrazo De Los Bochadores Están Vieron ustedes ahí Algunos momentos Importantes De El combate Que acaba de finalizar En breve En breve La decisión Oficial Realmente Lo puso a trabajar Este venezolano El dominicano Franklin de Paula Primera vez Que recorre la distancia El dominicano Franklin de Paula Estamos a la espera De la decisión Oficial Un buen ambiente Aquí En el Pabellón de Esgrima Estamos ya Próximo a conocer La decisión Luego de este combate Subirán al ring Kenny de León De la República Americana Y Anderson Denner De Brasil Si señor En espera De la decisión Ya casi listo El compañero Héctor Villarreal Para darle a conocer A todos ustedes La decisión Ahí viene Nos preparamos Para conocer El resultado final Damas y caballeros Después de 10 asaltos De acción Tengo en mi mano Las tarjetas De los jueces Tenemos una decisión Unánime El juez Rafael Ysenia Votó 100 por 90 Y sus colegas Oscar Peña Y José Garrido Emitieron igual Puntuación De 99 por 91 Los tres Para el ganador Por decisión Unánime Y todavía invicto Nuevo campeón Fede Caribe De la Asociación Mundial de Boxeo De Santo Domingo República Dominicana Franklin La Parita De Paula